muy buenas y ya estamos aquí de nuevo vamos a otra nueva pieza concretamente esta es bastante reconocible ya que son las ediciones de año lunar de australia concretamente esta es la tercera edición del año lunar en color como sabréis en el año 2021 corresponde al año de locs de esta especie de vaca una vaca sin más y concretamente pues está como os decía es la edición en color las tiradas en de este tipo de pieza pues no están denominadas porque tiran edición digamos hasta yo juraba que había leído en su día pero esto ya os digo que os puede ser una bola de la porque lo lees y lo lees en zonas donde no no son oficiales las tiradas máximas de estas unidades de estas piezas eran de 10.000 unidades decían de 100.000 unidades perdón no de 100.000 unidades pero que tiraban acorde a lo al consumo anual que después se corta y bueno si se vendieron 80.000 son 80.000 la tirada si se vendieron la tirada es variable porque es el consumo de la pieza en el año no puedo asegurarlo ya os digo que esto es algo que leí fuera de las webs oficiales pero bueno si es cierto que son muy pocas las que salen que son complicadas de conseguir y que se revalorizan mucho en el tiempo a veces sí a veces no 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 sabes por qué por qué ni por qué no sinceramente una pieza que en principio sale un poco más cara que la que la edición en plata en plata simple y para aquellos que guste un toque de color en una colección pues está muy bien una edición de 12 unidades en color a lo largo a lo largo del tiempo pues quedan bastante bien bastante bonitas pero no tiene que gustar de este tipo de acabado como las son 40 con 4 milímetros o una onza de plata pura son el reverso de australia anual como siempre de un dólar de valor facial y como os comento va en gustos quien le guste el color que le gustan los animales pues aquí tenéis una buena unidad para para invertir y que bueno ya os digo que si la cogéis el lanzamiento pues no es que sean baratas pero pero bueno también bueno pronto nueva nuevo vídeo